El PRI Poblano avanza hacia la elección del 2 de junio haciendo frente a una desbandada de liderazgos en todo el estado que lo dejó sin candidatos. De los 201 municipios donde proyectó registrar abanderados a alcaldes solo designó en 98. La convocatoria que emitió el PRI Poblano estableció como fecha límite para concluir las designaciones el 16 de febrero, sin embargo, para esa fecha solo pudo cumplir con menos de la mitad de las postulaciones. Juan Manuel Vega Rayet es presidente del Comité Directivo Estatal que renunció a su militancia partidista en 2020. Alertó que la descomposición del revolucionario institucional ya alcanzó a los municipios del estado, donde se había mantenido como el instituto político más competitivo del estado, tras perder la gubernatura en 2010. Y en los municipios había una gran participación y entonces, bueno, pues no hay ni oficinas, tengo entendido que no hay ni oficinas en los municipios, que la representación ahí está abandonada. Se abandonó a los sectores, a la CNC, a la CNOP y a todos los sectores del partido. La estructura de defensa del voto del PRI también se encuentra debilitada por la renuncia del equipo jurídico del Comité Estatal, registrada en febrero pasado. Fue emplazada por un grupo de abogados que han echado mano de los integrantes de la red de jóvenes, para enviarlos como representantes del tricolor ante los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado. En esas posiciones se requiere la presencia de abogados especializados en materia electoral. Además, en los meses recientes el PRI también perdió a dos de los tres liderazgos con los que intentó recuperar la gubernatura entre 2016 y 2019. Se trata de Enrique Daugue Guerrero y Alberto Jiménez Merino. El primero enfrenta un proceso de expulsión por apoyar a aspirantes de Morena, mientras el segundo renunció a su militancia. Asimismo, se separaron de la bancada tricolor del Congreso de Puebla seis de sus siete diputados locales en funciones. Fuga a la que se sumaron seis de sus 59 presidentes municipales en turno. El vacío que enfrenta el revolucionario institucional de cara a los comicios de este año va más allá. Al dar seguimiento a los últimos 16 presidentes del Comité Directivo Estatal que estuvieron en funciones de 1995 a 2020 y que se mantienen con vida, solo dos siguen trabajando para el revolucionario institucional. Seis se encuentran en el partido gobernante Morena. Jorge Estefan Chidiac como secretario de Educación. Juan Carlos Lastiri como operador en la Sierra Norte. Alejandro Armenta como candidato a gobernador. Juan Manuel Vega Rayet como operador en la Mixteca. Luis Antonio Godina como asesor. E Ignacio Mier como candidato al Senado. Cuatro exdirigentes más forman parte de otras fuerzas políticas o trabajan a su favor. Por último, cuatro más se mantienen sin actividad partidista. Marco Antonio Adame, coordinador de precampaña del candidato a la gubernatura de la coalición PAN PRI y PRD, Eduardo Rivera Pérez, descartó que la fuga de cuadros del revolucionario institucional dañe al frente opositor, pues consideró que no son tantos los operadores que ha perdido ese partido aliado. Son movimientos naturales que se dan en las campañas. Lo que sí es de resaltar es la enorme tensión que se ha generado al interior de Morena y sus aliados por este arribismo rampante de personajes sin trayectoria que están obteniendo las posiciones y que mucho molestan y lastiman a trayectorias propias que se dan en esa alianza, particularmente en Morena, donde están privilegiando a perfiles que no tienen ni arraigo ni mérito, sino que se imponen por otras razones. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.